Hoy viernes 10 de mayo, quisiera felicitar a todas las mamás. Quisiera enviarles un abrazo, un beso, ya que ser madre es el don más extraordinario que cualquier ser humano puede tener en esta vida, ya que gracias al don de la maternidad, también existe el don de la paternidad y la posibilidad de trascender este mundo a generaciones futuras. Así que reciban todas las mamás mi cariño, mi afecto, mi gratitud y sobre todo mis oraciones. Y también por las mamás que ya han fallecido, pues hagamos una oración especial, dediquemos una misa para ellas, para que teniendo este don de la misa, puedan ellas acortar, si todavía se encuentran ahí, el purgatorio, que tienen que terminar de vivir para poder alcanzar la vida eterna del cielo. Así que pidamos por todas las mamás, llevemos esta plegaria, estas oraciones para las vivas, para las difuntas y sobre todo nuestra inmensa gratitud por habernos regalado el don de la vida. Y ese don de la vida nos lo ha regalado también el Señor en su Evangelio, en su palabra, en el Evangelio según San Juan hoy 10 de mayo. Porque nos ha dicho que el que come su carne y bebe su sangre, él permanece en la persona y la persona en él, yo en él y él en mí. ¿Qué significa que permanece en mí? Desde luego que para comulgar necesitamos estar en estado de gracia. ¿Y qué significa estar en estado de gracia? Pues cumplir los mandamientos, vivir profundamente los sacramentos. Y si vivimos profundamente los sacramentos en el momento de recibir la Eucaristía, no es simplemente estamos recibiendo una Eucaristía más, sino a Jesús vivo, a Jesús actuante, a Jesús crucificado, al Jesús de los milagros, al Jesús que multiplicó los panes, al Jesús que habló y convirtió multitudes, al Jesús que lloró por sus amigos, al Jesús que resucitó a los muertos. Imaginemos que eso es lo que recibimos. Y nos dice algo muy hermoso, que el que le comulga actúa por él, trabaja por él, es por él. Si nosotros aprendemos a hacer este ejercicio de que recibimos la Eucaristía, de que él está vivo en nosotros, y le pedimos que permanezca en nosotros hasta el siguiente día, de una manera real, de una manera palpable, tocable, no como ese pan que se esfuma debido a su materialidad y que simplemente de tomarlo en nuestra boca a caer en nuestro estómago ya ha desaparecido, ya se ha ido, ya se ha marchado, pues es que somos nosotros los que le tenemos que pedir, no te vayas, quédate conmigo hasta que te vuelva a recibir, actúa conmigo hasta que te vuelva a recibir, permíteme hacer tu voluntad y ser como tú hasta que te vuelva a recibir, permíteme ver con tus ojos, sentir con tu corazón, tocar con tus manos, caminar con tus pies, hacer tu voluntad y no la mía. Por eso Jesús dice que si nosotros creemos en esto y le creemos a su sacramento, podremos trascender nuestro propio yo, nuestra propia voluntad, y entonces ser verdaderos reinos y paraísos con Jesús. Y poder entonces ser luz y camino en cada acción que realicemos, porque serán acciones de divina voluntad, acciones eternas, acciones que quedarán para siempre junto con las de Jesús. Ojalá y comprendamos que somos la piel que contiene todas las acciones del reino de Dios si obramos en divina voluntad, si utilizamos y profundizamos la Eucaristía para tener esa vida nueva que Jesús quiere que tengamos viviendo y actuando como si Él lo hiciera.